Lucas ¡Hola Carmen! Hola, cariño Menos mal, yo viví solo porque no veas últimamente Sí, claro, bueno, tengo tantos compromisos que al final no sé dónde estoy ya Yo ya lo soy ¿Qué podrías? Estuve en un musical, contando amor, contando la historia Pero que sepas que esto es un tema muy buenísimo y vamos a pasar a los vídeos No, gracias, ¿cuántas? Y aprovecho que estás solo, hasta el tiempo que te hayan aprendido ¿Y la ley que tienes dónde está? Ya lo sé, que sepas que te lo digo muchísimo más genial Uy, ya lo verás, espera que la mato por vos Me tengo mucho aprecio A ver, tendrías que pagar un poquito ese cual es lo que tienes con marca ¿Y vos? Porque te has tirado de una pequeña manera que esto se lo da mucho Pero vamos a ver, vamos a ver A ti estos números te apretan porque no se hace lo que se sonar Ay, pero que lo sé, que me ha cambiado un poco de peinado Sí, 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 y no me queda 100% Ya, pero, eh, un día que te he cambiado de peinado, porque no solo tú, no me entiendes Que tú eres un niño, perdona, eh Si no eres sola, mira, va Pero es que todo el grupo se está dando cuenta de un poquito con marca No, 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 no Y lo peor de todo es que Marcos está traer a un lado Y lo peor de todo con máscara que ni me da mucha pena ¿Pero estás junto? Yo no lo sé, yo solo sé, las caras te ponen marcos, de verdad Mira, Karen, no tengo tiempo para esas fantasías Lo dicho ¿Qué es lo que me ha cambiado? Mi niño No, mi niño, mi niño, qué eres hombre, Dios mío De verdad Lucas Duarte Marcos está conmigo Si se me ha olvidado de hablar ¿No sabéis una cosa? A mí estos dios me gustan un placer Gracias. Pues tampoco lo es así, porque miras muchas crocas. ¿Y Marcos ya sabes cómo es? Pero yo no estoy saliendo con la recepción interna. Marcos un poco, ¿no? Luana, yo es que les voy a enseñar a los 99 근�itos. Con crocas, ten mucho cuidado, porque crocas es un freak. Te gustan mucho las crocas. Tan malo, ¿que es? Como un compañero tendrá que sentar la cabeza. Todo muy eso. Un poquito loco. Pero también lo decimos. que me gustan muchísimo la placa y el textuario es espectacular bueno yo creo que si seguimos así bueno quién sabe podría llegar a hola Marta ¿qué tal papá? hola Lucas ¿qué pasa? que son solo Samanta o sea yo la prima chica un momentito al coste aquí dígate llegado el 12 de Samanta ya empieza a dar gracias a todas eh aquí aquí está deja de hacer tonterías tonterías que siempre está igual con las tonterías porque no te pasa en tu caso oye chicos hombre cuando sé la persona que puedo tirar y también puedo decir ¿eh? vamos a ensayar ¿qué? y anda vamos a ensayar que esta es precisamente una de las que te vamos a hacer me parece muy buena y que yo no pongo de la música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!